Esto es más agresivo de lo que recordaba que era. Necesito ayuda, no quiero morir. ¿Hay alguien ahí? Al fin tengo lo que quería. Dame una mano. No, pero gracias. ¿Por qué no? Necesito ayuda. Pagarás por traicionarnos. ¿Traición? Pero si todo fue un malentendido. ¡Mueve! Espera, no, no quiero morir. ¡Hermana, no! ¡No, alto, detén esta maldad! ¿Qué? ¡No pueden defenderlo! ¡Él enterró a nuestros padres cuando éramos jóvenes! ¡No fue así! Déjenme decirles qué sucedió. ¿En serio pasa? Antes de que naciéramos, mamá y papá querían crear a una niña dulce y tierna como una hija. Les pareció lo óptimo. Por lo tanto, comenzaron. Y fue así como le dieron origen a una adorable y dulce niña Katnath. ¡Adorable! ¡Hey! ¡Bienvenida! Algo salió mal y por alguna razón inesperada. Me crearon a mí. Oh, mami, papi. No te esperábamos a ti. Déjame un abrazo. No debiste haber nacido. ¡Aléjate! Pero, papi, ustedes me trajeron. Tengo todo lo que quería. Ropa y más ropa. ¡Y tú no! ¿Por qué eres tan grosera? ¡Pescado! ¡Eres la mejor mami de todas! ¡Compartamos eso! ¿Qué es esto? ¡Qué cruel es! Está dibujando la realidad. Tenemos una hija artista. Uno más para la colección. Yo también soy artista. Hice algo que les puede gustar. Eso no es arte. Es basura. ¿Cómo? Pero... ¡Pues te digo! ¡A mis duchas! ¿Pero qué es mi cariño? ¿Qué? Necesito un baño. ¡Compestos! ¡Va y búscate un lugar tú solo! Esto no es una ducha, pero es lo más parecido que encontré. ¿Qué? ¡Vamos, Freddy! ¡Vuela alto! ¡Dame eso! ¡No! ¡Puedes romperlo! ¡Suéltalo! ¡No! ¡Es mío! ¡Va a romperse! ¡Suelta! ¡Devuélvemelo! ¡Mi cabeza está mareada! ¡Oh, no! ¡Lo rompiste! ¡No es cierto! ¡Era mío y tú lo destruiste! ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué le hiciste ahora? Yo no hice nada. Ella fue la que rompió mi juguete favorito. No puedo salir perdiendo de esta ahora. De hecho, ese era mi juguete favorito. ¡El nuestro amigo! Eso no es cierto, mami. Ella está mintiendo. ¿Qué? ¡Ni se te ocurra contradecir a tu hermana! ¡Mamá! ¡Lo digo en serio! ¡Ah! Porque todos me odian. Linda, no te preocupes. Sé que tú dices la verdad. ¡Vámonos a otro lugar! ¿Te perdiste, tonto? Por favor, ten más piedad conmigo. Muchas horas pasaron sin que mis padres me dieran atención. Mami, papi. Estoy muy hambriento. No como hace mucho tiempo. ¡No! ¡Son sus poses! ¡Por favor, no! Esas ahora, pueda pedirles... ¡Que nos ayude a matarnos! ¡Que alguien nos ayude! ¡Va a matarnos! ¡Mami, papi, no! ¡No les hagas daño! ¡Son mi familia! ¡Eso es! ¡Mejor llévatelo a él! ¡No queremos más! ¡Adelante! ¡Ahí te vas! ¿Por qué no me quieren? No te preocupes, pequeño. Solo quiero llevármelos a ellos. ¿Qué? ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡No hicimos nada mal! ¡Mario! ¡Necesitamos ayuda! ¡Mario! ¡No! ¡Traté de ayudarles, pero quisieron entregarme! ¡Eres un traidor! ¡Absolutamente! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Os entregaste, casa! ¡Esto no te lo perdonaremos! No es lo que parece, hermana. Ellos trataron de entregarme a las manos del boss. ¡Au! ¡Eres un traidor de la familia! ¡No lo entiendes! ¡Por favor, escúchame! ¡Es muy tarde! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Empaca tus cosas! ¡Empártelo! ¡Nunca fui un mal hijo! ¡Ellos fueron los que me excluyeron de la familia! No sé qué decir, pero sé que estuve mal. Me alegra escucharte... ¡No! ¡En serio! ¡No! ¡Qué marco está tan cerca de morir! ¡Por todos los gatos del mundo! ¡Es mi fin! ¡Hermana! ¡Volviste a rescatarme! ¡Fue la única forma que encontré para pedir disculpas! ¡Te perdono! ¡Estoy orgulloso de que seas mi hermana! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡No dejaré que mi hermano menor tenga este fin! ¡Gatna! ¡Lo siento! ¡No! ¡Hermana, dame tu mano! ¡Rápido! Aunque ahora muera, te encontraré en la próxima vida. ¡No! ¡Mi hermana! ¡Esto es horrible! ¡Debe haber alguna forma de impedir qué es esto! ¡Estoy muy cerca de mi fin! ¡No! ¡En este episodio nadie morirá! ¡Adiós, mundo cruel! ¿Qué sucedió? ¡Hermana! ¡Por favor, dime que estás viva! ¡Me escuchas! ¡Despierta, por favor! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Volviste! ¡Volví a la vida! ¡Te quiero a ti también! ¡Encraste, dame un beso! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ups! ¡No era el momento! ¡Nunca imaginé tener que poner flores en las tumbas de mis amigos! ¡Esto no es justo! ¡Desearía poder volver el tiempo atrás! ¿Por qué? ¡Lo siento, querido Piggy! Quizás podría haber llegado antes que Miss Dela y tratara de asesinarte. ¡Pero no pude hacerlo, amigo mío! ¡Oh, no! ¡Finalmente! ¡Te tengo en mi poder! ¡Estela! ¡No merezco esto! ¡Claro que sí! ¡Te lo mereces! ¡Aquí te va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Elegante! Llegué tarde para cantarte tu feliz cumpleaños. ¡Ja, ja, ja! ¡No tengo salida! ¡Por favor, déjame ir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No hay vuelta atrás, querido pollo frito! ¡Lo terminaré como un pollo asado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vuévete vegetariano, player! ¡Eso nunca! ¡Prepárate para hacer pollo al espiado! ¡No, por favor, ayuda! ¡No tenía más carne de lo que parecía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No tenía más carne de lo que parecía! ¡Kikin Chicken! ¡Te extrañaré tanto, querido amigo! ¡Libérame rápido, Catnap! ¡Buscaré la llave! ¡Ay, no hay tiempo! ¡No tenía razón! ¡Los mini-Critters comenzaron a llegar! ¡Aléjense de mí, Critters! ¡No! ¡No hagan esto! ¡Catnap, amigo! ¡Acá está! ¿Eh? ¡Oh, no, Duck Day! ¿Puedes escucharme? ¡Lo siento, amigo! ¡Creo que! ¡Lo terminé! ¡Ah! ¡Mira lo que causaste! ¡Lo siento, pequeña! ¿Crees que te tengo miedo? ¡No me asustes! ¡No me hagas reír! ¡No eres el villano que crees! ¡Voy a terminar contigo! ¡Vamos, señor! ¡Toma esto! ¡Auch! ¡Déjame! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Por favor, perdóname! ¡No merezco esto! ¡Munta! ¡Oh, ya lo veo! ¡Krafticum! ¡No puedo creer que también está muerta! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Oh, no! ¿Qué es eso? Considéralo una buena jugada. ¡Siento que estoy en una pesadilla! ¿De verdad crees que no voy a hacerlo? ¡Ja, ja! ¡Por favor! ¡No! ¡No puede ser! ¿Qué rayos sucede aquí? ¡Disfruta de tu último respiro, querida Hoppy! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Auch! ¡Su muerte fue aún más divertida! ¡Ja, ja, ja! Querida Hoppy, te recordaré para toda la vida. Incluso tenía un regalo para ella. ¡Sigue el círculo! ¡Sigue el círculo! ¡Muy bien! ¡Mis comestibles están listos! ¡Solo mira a la pantalla! ¡Tu turno llegará! ¡Buen sabor, Kriter! ¡Ahora! ¡Adiós! ¡No! ¡No quiero morir! ¿Qué fue eso? ¡No! ¡Déjame ir! ¡No! ¡No quiero morir! Estuve todo un día consiguiendo este regalo. Espero sea un alivio para... ¡Oh no! ¡El collar de Bubba! ¡No! ¡Todos mis amigos murieron por mi culpa! ¡Este mundo no será el mismo sin ellos! ¡Desearía traerlos de nuevo a la vida! ¿Pero qué? ¡Gadnap! ¡No fue tu culpa! ¿Acaso estoy alucinando? ¡No! ¡Somos tus amigos! ¿En serio? ¡Sí! ¡Aquí estamos! ¡No puedo creerlo! ¡¿Qué fue eso?! ¡No! 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 ¡Mis amigos tienen miedo! ¡Debo vengarme por ellos! ¡Ahora verás! ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Qué mal! ¡Esto! ¡Incosímelo! ¡Incosímelo! ¿Cómo es que pasó? ¡No los dejaré descansar! ¡Clarguémonos ahora! ¡Podemos enfrentarlo! ¡No me hagas reír! ¡No me cativirás! ¡Yiho! ¡Me estoy cercando! ¡Amigos! ¡Están aquí! ¡Estaremos aquí para siempre! ¡Ustedes crecieron! ¿Por qué me estás persiguiendo? ¡Enseñaremos amigos! Amigos o no, te comeré. ¡Por favor, ten piedad! ¡Mis dientes ya te saborean! ¡Esta es mi fila! ¡Aquí voy! Solo era una broma. ¿Me lo dicen en serio? Totalmente en serio. ¿Estás bien, amigo? ¡Pasa todo el tiempo! ¡No te amargas, Playa! ¡Ya basta! ¡Cállate! No necesito un novio ahora mismo. ¿Y qué tal si es un marido? ¿Estás tomándome el pelo? ¿O qué? ¿Te casarías conmigo, Playa? ¡No sé qué decir! ¡Qué le ama! ¡Y es muy guapo! ¡Nada de eso! ¡No voy a sucumbir ante tu falso encanto! ¡No puede ser! ¡Estoy muerta! Pero, Playa, pensé que haríamos una... ¿Buena pareja? Sí, ¿cómo lo supo? Porque yo... ...siento... ...lo mismo. ¡Eso también es una broma! ¡Por supuesto que quiero casarme contigo! ¿Lo dices en serio? ¡Yujú! ¿Qué? ¡Aléjate! ¡Estamos casados! ¡No si yo lo impido! ¡Piensa, piensa! ¡Eso es! ¡Caerá en la trampa! ¡Nadie podrá resistirse a mi seducción! ¡Amanos preparativos para las bodas! ¡Dame eso de una vez! Sí, están habiendo algunos problemas. Yo me encargo. ¡Dejen de pelear de una vez! ¡Qué gracioso! ¡Au! ¿Quieres saber lo que en verdad es gracioso? ¡Mi plan! ¿Mi cabeza? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Hola, hermano. ¿Qué estás? ¡Au! ¡Silencio! Siempre quise estar con Playa. Ella es y fue la única chica de mis sueños. Pero luego tú apareciste. Eso nunca te lo perdonaré. Por eso me vengaré. ¡No puedes hacerme esto a mí! ¡Ayuda! Tiene que ser un sueño. Mi propio hermano quiere aniquilarme. ¿Cómo es posible que los celos superen nuestro vínculo familiar? ¡Es hora de empezar! Es un lindo dibujo, hijo. ¡Auch! Miren, ¿acaso no soy el mejor artista? ¡Claro que lo eres! ¡Eres un genio! ¡Esto es injusto! ¡Atención! ¡Viajaremos a Disney! ¿En serio? ¡Qué buenas noticias! ¡No puedo creerlo! ¡No hay tiempo que perder! ¿Están todos listos? ¡Au! ¡Sí! ¡Dámelo! ¿Eh? ¡Pero! ¡Esperen! ¡Maldición! ¡Sí! ¡Eres muy cool! ¡Dios, esto es mi viaje! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Puedo unirme a la conversación? Chicos, hay alguien aquí que sabe más. ¡Lo siento! ¡Yo solo quiero amigos! ¡Au! ¡Eso lo enseñará! ¡Ellos me dejaron de lado de una forma muy cruel! ¡Hasta que un día apareció la criatura más linda que había visto en todo el mundo! ¡Me dejó hechizado! ¡Por eso decidí acercarme a ella! ¡La saludé y le entregué una flor que, por mi mala suerte, se marchitó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oigan! ¡Mírala! ¡Astético! ¡Astético! ¡No había ninguna posibilidad para mí! ¡Mi corazón ya hacía eco de dolor que tenía! ¡Pero cuando vi que tú estabas con ella, decidí que iba a vengarme de una forma muy cruel contigo! ¡Después de tanto, podré vengarme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, por favor! ¡No puedes hacerle esto a tu hermano! ¡No te das cuenta de que todo este dolor no fue causado por mí! ¡Detente! ¡Ayuda! ¡Pobre niño! ¡Hasta la vista, querido hermano! ¡Este maquillaje es igual que el de Lady Gaga! ¡Y ahora los labios son... ¡Es el momento perfecto para interrumpir! ¡Ahora me colorearé para que no se perciba mi identidad! ¡Un segundo! ¡Ahora estoy justo igual que él! ¡Hola, player! ¡Oh, querido! ¡Has vuelto! ¿Quieres darme un beso? ¿Pero qué dices? ¡Estás actuando raro! ¿Estás bien? ¿De qué estás hablando? ¡Sólo quiero ser feliz contigo por el resto de tu vida! ¡Bueno, todo esto es muy... ¡Sospechoso! ¡Tiene que haber alguna forma de salir de este lugar! ¡Auxilio! ¡Que alguien me saque de esta pesadilla! ¡No! ¡Que ven mis ojos! ¡Yo te salvo, amigo! ¡Sólo espérame! ¡No! ¡Au! ¡¿Qué hice?! ¡Te fallé, player! ¡No! ¡Gracias por intentarlo, Cutknap! ¡Lo valoro! ¿Cutknap? ¡No dejaré que ninguna de estas máquinas destruya a mis amigos! ¡Las máquinas no podrán detenerme! ¡Cutknap! ¡Eres mi héroe! ¡Te debo una, amigo! ¡Tranquilo! ¡Ahora cuéntame qué te sucedió! ¡Mi hermano malvado está haciéndose pasar por mí! ¡Debemos detenerlo! ¡Gracias por esto! ¡No, en serio! ¡Me costó mucho llegar a tomar un saludo! ¿A qué te refieres, player? ¿De verdad eres tú? ¿Yo? ¡No dije nada! ¡Soy el player real! ¡No, no! ¡Es muy tarde! ¡No hay nada que podamos hacer desde aquí! ¡No podemos rendirnos! ¡No quiero perderla! ¡Tiempo atrás! ¡Solo éramos desconocidos! ¡Mírenos ahora! ¡Y ahora puede besar a la novia! ¡Oh! ¡Amo que la gente se ama! ¡Por favor! ¡Que alguien me despierte de esta pesadilla! ¡Lo hizo! ¡Ahora perdí a mi amada para siempre! ¡No puede ser! ¡Hey! ¡Tengo una idea! ¡Espero que no te moleste mi mal aliento! ¡Player! ¡No lo sé! ¡No te preocupes! ¡Te acostumbrarás! ¡Bueno! ¡Si no tengo otra opción! ¡Lo haré! ¡Pueden sellar su matrimonio! ¡El tiempo ha llegado! ¡Bésame! ¡No creo que sea una gran idea! ¡Pero! ¡Debemos darnos prisa! ¡Está a punto de llegar! ¡Vamos! ¡Hago lo mejor que puedo desde aquí! ¡Ya casi! ¡Lo hice! ¿Qué fue eso? ¡Es una emergencia! ¡Corran! ¿Qué está pasando? ¿Player? No, no se supone que las cosas terminarían de este modo. ¡Impostor! ¡Eres el hermano de Player! ¿De qué estás hablando? ¡Soy yo! ¿No me reconoces? ¡Vete aquí! ¿Por qué tienes que ser tan... ¡Esperen un minuto! ¡Se mete con Player! ¡Oh no! Esto ha llegado demasiado lejos. Déjame ver qué puedo hacer por ti. ¡Puerta abierta! ¡Buen trabajo, Gatna! ¡Ahora es mi turno! ¡Deténgan esto! ¡No puede ser! ¡Player está aquí! ¡Tu gemelos malvado! ¿Me ayudarás? Sé que lo es, pero es mi hermanito. ¿Deberíamos perdonarlo? ¡O algo así! ¡No, Player, siempre estuve equivocado! ¡Eres el mejor hermano de todos! ¡Todo estará bien! ¿Qué pasa? ¡Avídate de eso y ven a casarte conmigo! ¡Oh, linda! ¡Aquí estás! ¡Me alegra que estés bien! ¡Amamos a tus finales felices! ¡Todo salió a la perfección! ¡Estoy feliz por él, pero triste y solo a la vez! ¡Oh, la suciedad me ha consumido! ¿Eh? ¡Oh, hola! ¡Oh, se ve interesante! ¡Ven conmigo! ¡Iremos a explorar el mundo! ¡Ya vamos! ¡Por qué se asesinaron conmigo! ¡Eres el mejor no va a fallar! ¡Está a punto de escapar! ¡Esto no parece la ruta! ¿Qué? ¡A tu más grande fan! ¡Fírmale, por favor! ¡No! ¡Estás loco! ¡No! ¡Player, tú con mi cara! ¡Déjenme ir, por favor! ¡Estoy en la punta del abismo! ¡No quiero caer aquí! ¡Tampoco en su trampa! ¡Tan tierra que podría comerla! ¿Pero qué están diciendo? ¡No irás a ningún lado! ¡Ven aquí! ¡Auxilio! ¡Fallaste! ¡No me empujan! ¡Auch! ¡Al menos no pudieron comerme! ¡Muy cerca! Bueno, hay que salir. Este es mi fin. ¡Adiós, mundo creyente! ¡Hey, despierta! ¿Puedes escucharme? ¡Vamos! ¡Tienes que despertar urgente! ¡Vamos! ¡Sabemos que está aquí! ¡Entréganosla! ¡Vamos, playar! ¡Guardanos una pista! ¡Si yo fuera a playar, ¿dónde me escondería? ¡Eso estuvo cerca! ¿Y tú quién eres? ¡Oh! ¡Finalmente despiertas! ¿Qué? ¡Que alguien me... Silencio! ¡Si te escuchan gritar, ambos estaremos perdidos! ¡No me toques! ¡Ayuda! ¡Escuché algo! ¡Vamos, playar! ¡Lo hice por tu propio bien! ¡Existe algo que se llama espacio personal! ¡Detrás de ti! ¿Qué sucede con... ¡Te encontré! ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor, ayúdame! ¡Suficiente! ¡Playar está aquí! ¡Calla tu boca ahora! ¡Eso no ha funcionado! ¡No! ¡No nos rendiremos! ¡Se acabó la persecución! ¿Qué? ¡Están escapando! ¡Será mejor que nos vayamos! ¡Patrallas! ¡Nadie podrá detenernos! Bien, podemos seguir. ¡Escúchame una cosa! ¡Me encargaré yo misma de salvarme! ¡No te necesito! ¡Espera! ¡Estamos en peligro! ¡Habla por ti mismo! ¡No! ¡Estás cometiendo un error! ¡Vuelve! ¡Luzer! ¡Esto es injusto! ¡Te arrepentirás! ¡Ah! ¡Como si un insecto pudiese defenderme! ¡Auch! ¿Acaso me choqué con una máquina o...? ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Qué tenemos aquí? ¡Eso parece un... ¡No huyas! ¡Por todos los gays! ¡Tú lo dijiste, querida! ¡Deliciosa! ¡Dulces sueños! ¡Ahora buscas mi ayuda, eh! ¡Ja, ja! ¡Lo sabía! ¡Por favor! ¡Tienes un... ¡No te me irás de las manos! ¡Discúlpate! ¡Creo que ya fue demasiado... ¡Eso no fue disculparse! ¡No esperaré un segundo más! ¡No siento! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso era lo único que quería escuchar! ¿Qué es? ¡Oh, no! ¡Auch! ¡Qué golpe! ¡Necesitas una mano! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué me golpeas? ¡No te rías de mí! ¡Oh! ¡Player, deberíamos irnos! ¡Así es! ¡Vámonos! ¡Qué clase de monstruos son estos! ¡Oh, no lo sabías! ¡Son experimentos perversos que solo buscan comerlos! ¡Esto no puede estar ocurriendo en nuestra mundo! ¡No te preocupes! ¡Player te protegerá! ¡Player! ¡Entonces tú! ¡Estás agarrando mi mano! ¡Cuidado! ¿A qué te refieres con... ¡Oh! ¡Estas paredes no saben advertirse! ¡Player! ¡Arriba! ¡Están viniendo hacia nosotros! ¡Tus asesinos llegaron! ¡Ja, ja, ja! ¡No me arco! ¡Lo siento! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Vamos, Player! ¡No puedo moverme! ¡Necesito ayuda! ¡Esto es! ¡No! ¡No me dejaré vencer por alguien como tú! ¡Yo! ¡No huirás! ¡No puede ser! ¡Otra más! ¡Oh, no! ¡Tengo más fuerza que tú! ¡Eso parece! ¡Te tengo! ¡Esto se nos va de las manos! ¡No! ¡Alejense! ¡Cuidado! ¡Es hora de ponerlo serio! ¡Llegó la hora de comerte! ¡Conmigo no, Capna! ¡Auch! ¡Buen aterrizaje! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto no es nada gracioso, Dog Day! ¡Te dije que no te rieras de mí! ¡Aquí viene tu fin, Playa! ¿Quieres saber cómo se siente mi puño? ¡Ya fue suficiente! ¡Y tú, déjala ir ahora! ¡No! ¡Me salvaste! ¡Cielos! ¡Oh, sí! ¡Qué verdad! ¿Eh? ¡Rayos! Creían que el enfrentamiento ya había terminado. Al menos lo intentamos. ¡Ahora a huir! ¡No escapen de mí! ¿Dónde está el riesgo? ¡No lo sé! ¿Eh? ¡Oh, creo que están pequeñitos! ¡Nunca nos fuimos! ¡Pero qué mala suerte! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Estarán aniquilados! ¡No puede ser! ¡Abrázame! ¡Hora de acabar con esto! ¡Aquí vamos! ¡Al menos te conocí! ¡Un minuto! ¡Esto también es lo fin, querido amigo! ¡El Prototype! ¡Oh, tengo una idea! ¡Aguarda! ¡No me dejes! ¡Creo que puedo hacer algo para salvarlo! ¡Ah! ¿De verdad hiciste eso? ¡Layer! ¡Te volviste loco! ¡Deja de generarnos enemigos! ¡Hey! ¡Smiling Critters! ¡Soy la criatura que quieren! ¿Acaso fue una provocación? ¡Vamos a darle! ¡Vamos a hacer lo que se merece! ¡Layer! ¡Van por ti! ¡Ja, ja! ¡Es parte del juego! ¿Con qué te atreves a desafiarnos? ¿Eh? ¿A dónde fue? ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy! ¡Movimiento estratégico! ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Santo curso! ¡Morir! ¡No! ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué es esa máquina? ¡Acabaré con estos dos goz... ¿Eh? ¡Dile adiós a tu sueño! ¡No puedes hacerme esto! ¡No! ¡Raro! ¡Pero estamos vivos! ¡Lo hicimos! ¡Esto está que arde! ¡No quiero morir! ¡Por favor! ¡Esperé que este fuera mi fin! ¡Y ahora quién me rescatará! ¡Nada que temer, Dr. Day! ¡No lo fue un mal momento! ¡Andado! ¡Debemos rescatar a toda la manada! ¡Antes que el fuego acabe con todo! ¡Auxilio! ¡Estoy atascada! ¡Crafty! ¿Puedes hacerlo? ¡Debo hacerlo! ¡Nadie morirá hoy! ¡No me siento muy bien! ¡Tú cuidado, Cap-Nap! ¡Cielos! ¡El fuego comienza a ponerse agresivo! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios! ¡Dame un segundo, Crafty! ¡Es suficiente! ¡No me dejaré intimidar por el fuego! ¡Espera aquí! ¡Cap-Nap! ¡Por favor, espera! ¡No mueras! ¡Es imposible! ¡Aquí estamos! ¡Lo lograste! ¡Debemos apagarla! ¡Debemos apagarla! ¡Todo el mundo listo, ¿verdad? ¡Alochen sus cinturones! ¡Debemos irnos de aquí! ¡Aquí vamos! ¡Cap-Nap! ¡La puerta se cierra! ¡Rápido! ¡No llegaremos! ¡Vamos, Turbo! ¡Sálpense! ¡Mister Light! ¡Aquí vamos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Cuídense, amigos! ¡Mister Light! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Te prometo que lo haré! ¡Andando! ¡Oh, no! ¡Por favor, déjame en casa! ¡Dame una mano! ¡Tú puedes! ¡Estoy tonto! ¡No resuelvo! ¿Dónde está Crafty? ¡Siento mucho no haber podido ayudarte! ¡No importa! ¡Puya! ¡No, Crafty! ¡Debemos irnos antes de que eso pase! ¡Ya es demasiado tarde! ¡Eso es mi culpa! ¡Claro que no, Docte! ¡No tenemos tiempo para detenernos! ¡¿Eh? ¡Imposible! ¡¿Qué quiere de nosotros?! ¡Me pregunto qué hace botón! ¡Disfruten el fuego! ¡¿Por qué nos haces esto?! ¡Por pura dimensión! ¡Pócrámenos! ¡Quizás podemos repararlo! ¿No lo crees? ¡Claro que no, Docte! ¿No lo ves? ¡Quedamos atrapados! ¡No hay nada que hacer ahora más que morir! ¡No te estreses, amigo! ¡Hicimos lo que pudimos! ¡Esto se sale de nuestro control! ¡Así termina todo! ¡No lo creo! ¡Esta historia no termina aquí! ¡Necesitamos agua! ¡Leya en el rescate! ¡Nos ha salvado! ¡Estamos agradecidos contigo! ¡El resto de los critters se encuentra bajo peligro aún! ¡Será mejor ir urgente hacia ellos! ¡Espero que funcione de algo! ¡Deprisa! ¡Llegaremos en un segundo! ¡Cada vez más cerca! ¡Chicken Chicken! ¡Debemos entrar! ¡Operación rescate! ¿Están bien? ¡Este es nuestro crit! ¡No creo poder hacerlo! ¡Vamos, Catnab! ¡No tengas miedo! ¡No quiero morir! ¡Eso es wow! ¡Catnab! ¡Estás aquí! ¡Descuiden! ¡Oh, no! ¡Voy a salvarlos a todos! ¡Esto no es nada! ¡No! ¡Cuidado, Catnab! ¡Ok! ¡Estamos a salvo! ¡Debemos detener el plan siniestro de Prototype! ¡De otro modo nos destruirá! ¡Escendido! ¡Critters! ¡Quédense aquí! ¡Nos esperaremos! ¡Volveremos pronto! ¡No se preocupen! ¿Qué es este lugar? ¡Me da miedito! ¡No parecemos ser sus únicas víctimas aquí! ¡Mira eso! ¡Estos deben ser los experimentos de Prototype! ¡No, no, Tayer! ¡No quiero que seamos los siguientes! ¡Yo tampoco! ¡Pero no dejaremos que eso pase! ¡Oh, oh! ¡Tenemos compañía! ¡Ah! ¡Catnab! ¡Les diré lo que haremos! ¡No se revelarán y serán mis nuevos experimentos! ¡Ay, no! ¡Déjamelo a mí! ¡Toma eso, monstruo del mal! ¡Ah! ¡Está bien duro! ¡Eso no fue tan inteligente! ¡Cadas a la colita de rada! ¡Cau! ¡Claro! ¡Ah, monstruo asesino! ¡No detendrán mis planes! ¡Oíste! ¡Queca, queca! ¡Catnab! ¡Espera! ¡Le pondré fin a sus planes! ¡Puso lo que esperaba! ¡Ay, no! ¡Gritters! ¡Ay! ¡El fuego comienza a llegar! ¡Incendiamos! ¡Alguien, por favor! ¡Rescátenos! ¡Santo Cornström! ¡Debo rescatarlos! ¡Ah! ¡Pero esperen! ¡Acabaré contigo! ¿Sabes qué? ¡No te tengo miedo! ¡Le pondré garras a este asunto! ¡Auch! ¡Mi cara! ¡Te arrepentirás de esto! ¡No dejaré que te metas con... ¡No! ¡Dame con todo lo que tengas! ¡Te prometo que no me vencerás, torpe Prototype! ¡No me hagas reír! ¿Crees que estoy bromeando, verdad? ¡Oh, no! ¡Yo también hablo en serio! ¡Voy a darte una lección! ¡Veamos qué tienes para enseñarme! ¡No sé qué hacer! ¡Oh, eso es lo que creo que es! ¡Eureka! ¡Sigue golpeando! ¡No me vencerás! ¡Te destruiré a ti y a tu mundo! ¡Deprisa! ¡Gutnab no puede más! ¡No te entiende ahí! ¡Es tu fin, Gatnab! ¡Está cargado! ¡Sayonara, Prototype! ¡Muere! ¡No! ¡Hasta la vista, ven! ¡¿Qué? ¡No! ¡Mi sistema se salió! ¡Saltos gatos! ¡Lo hiciste, tío! ¡Fenso estuvo muy cerca! ¡Sí, pero finalmente lo hicimos! ¡Ustedes! ¿Cómo haremos para sacarlos de ese infierno? ¡Descuida, amigo! ¿Cómo era esa frase? ¡Ah, sí! ¡Al mal tiempo, buena cara! ¡Este es su fin! ¡Ah, asombroso! ¡Sí! ¡En tu cara! ¡Buen trabajo, lo hicimos! ¡No es cierto! ¡Auncillo, sáquenos! ¡Bueno, andando! ¡Esto no es justo! ¡Mis niños perrunos son los mejores cachorros del mundo! ¡Es porque eres nuestro padre! ¡Que amamos, papi! Papi, tenemos hambre. ¿Podemos comer algo antes de irnos a dormir? ¡Sí! ¡Eso no estaría mal! ¡Oh, no lo había pensado! ¡No se preocupe! ¡Les traeré algo para alimentarse en un segundo! ¡Muy bien, se ha ido! ¡Es hora de verlos! ¿Quieren jugar con nosotros? ¡Vamos! ¡Oh, claro que sí! ¡Son tan tiernos! ¡Amo que seas tan suave! ¡Los tenemos en nuestro poder! ¡Sí! ¡Andando! ¡Espero que les guste! ¡Eh! ¡Mis cachorros se han ido! ¿Cómo es que esto pasó? ¿Qué? ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ah! ¡Pagarán por esto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es hora de... ¡Una buena historia! ¡Uy, sí! ¡Amo los cuerpos! ¿A mí una vez? ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¿Quién se atrevió a llevarse a mis niños? ¡Mamma mía! ¡Está aquí! ¡No quiero hacer esto, pero no tengo opción! ¡Devuélvanme a mis hijos ahora! ¡Amino un poco más y caerás! ¡Puedo escuchar susurros! ¿Dónde están? ¡Está muy cerca! ¡Ahora, cachorro, córtalo! ¡A tus órdenes! ¡Aquí va! ¡Esto es un delito de... ¡No lo creo! ¡Esa trampa era para mí! ¡Buen trabajo! Estabas jugando conmigo, ¿verdad? ¡No, te lo juro! ¡Era solo una broma! ¡No te creo ni un poco! ¡Poppy! ¡Eres mi alguien! ¡No te rías! ¡Esto es algo serio! ¡Quédate aquí! ¡No te muevas! ¡Soy lo más rápido en esta carrera! ¡Y va! ¡Sí! ¡Máxima velocidad! ¡Secuestraron a mis cachorros! ¡Cariño! ¿Qué estás haciendo? ¡Tranquilo! ¡Me salió el chico! ¡Sana y salva! ¡Pero tú ya verás! ¡Torra jugábamos donde! ¡Pagarás por esto! ¡Puedo divertirme sola, ¿verdad? ¡Bebé, no! ¡Máxima velocidad! ¡Ay, detente ahí! ¡Ay! ¡Los cachorros en el aire! ¡Ay, cuidado! ¡Esto es el mejor día de mi vida! ¡Cuidado! ¡Puedes lastimarte! ¡Pero! ¡Siempre pareces en el 94! ¡Por fuerte estás bien! ¿Verdad, papi? ¿Ahora qué harás? ¡No creas que me olvidé de lo que hiciste! ¡Hora de morir! ¡Papi! ¡Ay, bebé, no! ¡Acaso esto no es necesario conectar! ¡Cariño, eso es peligroso! ¡No lo hagas, por favor! ¡Por favor! ¡Eres muy explosiva, cariño! ¡Implementaremos este método! ¿Qué te parece? ¡Lo siento mucho! ¡Yo no quería causar todo esto! ¡No he terminado contigo! ¡Volveré! ¡Volvete! ¡No me gusta esa cinta! ¡Déjame ir! ¡Pero luces tiernas! ¡Mi niño grita! ¡Por favor! ¡Estoy con un cachorro! ¡Te lo ruego! ¡¿Cómo se atreven a invadir mi espacio?! ¡Miren mi cara! ¡Upsi! ¡No fue mi intención! ¡Lo hicieron a propósito! ¡Ahora pagarán por esto! ¡Oh no! ¡No! ¡Se me escaparán! ¡Cuidado, bebé! ¡Oh no! ¡Vuelve! ¡Quedaste abandonado! ¡Espera! ¡No lo hagas! ¡Alguien que me rescate! ¿Estará mi último cachorro por aquí? ¡Oh no! ¡Comienzo a perder las esperanzas! ¡Tú qué! ¿Eh? ¿Qué sucede? ¡Mícale y aniquilará a tu niño! ¡Mr. Light! ¡Debemos darnos prisa! ¡Siento mucho lo que hizo! ¡Pero por favor! ¡Hey! ¿Dónde está mi niño, Kikín? ¡Acaba de escapar! ¡Por allí! ¡Oh diantres! ¡Esa es su voz! ¡Cariño! ¡El papá está aquí! ¡No puede ser! ¡Adi! ¡Por favor, salvame! ¡Mi hijo no es un snack! ¡Cutnap! ¡Toma esto! ¡Auch! ¡Al menos no estoy en su barrigo! ¿Estás bien, tesoro? ¡Nunca te metas con un gato! ¡Que sepa carácter! ¡Auch! ¡Eso dolió! ¡Date! ¡No! ¡Es muy fuerte! ¡Solo tiene que resistir! ¡Eso te meterás conmigo nunca más! ¡Hiciste comerte a mi hijo! ¡Oh! ¡Sé perfectamente dónde puede encajar esto! ¡Aquí vamos! ¡Hasta la vista, Docte! ¡No! ¡Voy a morir! ¡Alguien que me ayude! ¡Oops! ¡No sabía que podía ocurrir eso! ¿Estás bien? ¡Vámonos, hijo! ¡Creo que fuiste nuestro héroe el día de hoy! ¡Qué sentimos! ¡No fue nuestra canción! ¡No se preocupen! ¡Todo estará bien ahora que estoy con mis tres mosqueteros! ¡No se preocup outfits! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!